¡Uno, dos, tres, sí! Ven con Bingo y Rolly a jugar. Ven con Bingo y Rolly a jugar. ¡Soy Bingo! ¡Yo, Rolly! ¡Nos gusta jugar! En el patio y en casa, cada día del año. Ven con Bingo y Rolly a jugar. ¡Fiesta canina en la piscina! ¡La voy a salpicar! ¡Hola! ¡Podéis pasar! ¡Bienvenidos a la fiesta de la piscina de Bingo Diversión Máxima! ¡Os divertiréis al máximo! ¡Yo me estoy divirtiendo al máximo! ¿Así que a esto vosotros lo llamáis Diversión Máxima? Solo hay dos perros en la piscina. No es divertido. Estáis solo en Rolly y tú. ¡Bien visto! ¡Todos a la piscina! ¡Démosle marcha a la fiesta de la piscina! Esto sí que es Diversión Máxima. ¡Oh, no! ¡Esto no es divertido! ¡Ups! ¡Una carrera! ¡Granómetrar! ¡Tres, dos... ¡Bardilla! ¡Bardilla! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Bardilla! 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 ¡Vamos! ¡No me divierto! Parece que ahora todos están divirtiendo al máximo. ¡Que viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! Menos mal que hacía falta regar. ¡Ay! ¡Vaya fiesta en la piscina sin piscina! ¡No pasa nada! ¡Tengo otra idea! ¡Tobogán! ¡Vale! Los toboganes de agua sí que me gustan. ¡Abre el grifo, Rolly! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rufo! ¡Rufo! ¿Eh? Ya no había preparado nada más. Creo que al final ha sido la triste fiesta de la piscina de Bingo Máxima Pena. ¡Es como un aspersor! ¡Me encantan los aspersores! ¡Qué fiesta en Bingo! No es lo que había planificado, pero lo que sí que veo es... ¡Divenciad máxima! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bingo y Rolly en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Toca la pantalla para ver más vídeos y no te pierdas tus series favoritas en Disney Junior. ¡ Jubil a ver! ¡Sí, ooooh! ¡Bingo y Rolly en Disney Junior. Me gusta másาง, cargos. Escort theres por desfais. ¡Bingo y Rolly en Disney Junior! Kevin Máxima Pena Pinde